Sobre Manelik, hay muchas incógnitas. Realmente en esta quinta temporada vamos a descubrir qué pasó ahí. El momento cumbre ha llegado, mis doggies queridos. ¿Qué está pasando entre Manelik y Karime? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Karime y preguntarle frente a frente sobre este rumor que está surgiendo y que en redes sociales es la locura porque hemos visto el gran cariño que se han tenido, obviamente, Manelik y Karime y la gran química que tienen como amigas. Les saluda Gerardo Escareño y esto va a estar de vaya, vaya, bienvenidos a este Vaya Shore y déjenme contarles cómo surgió todo porque la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a los nuevos integrantes de Acapulco Shore que son el Chile, Leslie y María y a Karime. Yo obviamente vamos a conocer esta entrevista el próximo martes a las 8 de la noche en este canal, precisamente en el Vaya Shore y les hice una dinámica para conocer un poquito más acerca de los integrantes y también de los integrantes que ya conocemos que son de casa, pero la dinámica se rompió al momento de platicar de Manelik y cuando tuve la oportunidad de cuestionar a Karime, ¿qué está pasando con Manelik, Karime? ¿Cuál es la relación? ¿Realmente están peleadas? ¿Sí o no? Y aquí tienen la exclusiva. Hay muchas incógnitas, ¿realmente en esta quinta temporada vamos a descubrir qué pasó ahí? Para nada, nos la pasamos increíble y estuvimos súper unidas, lo de mi blog no fue eso, o sea, fue que de atrás tiempo tuvimos una pelea y eso me preguntaba Fernando, no fue de esta. Ok, o sea, ¿realmente sí son amigas, pero no tanto como antes, como estas como ahora? No, claro que somos súper amigas. Ok, ya, despejado entonces ese rompimiento. Sí, nos llevamos, o sea, somos la una para la otra. Totalmente. Somos lo mismo. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Un buen dueto. Vaya, vaya, ahí tienen la respuesta precisamente de Karime y vamos a respetarlo. Yo sé que hay algo que pasó porque la relación ya no vemos tan cercanas a Manelik y Karime y como en su momento Manelik se le cuestionó, ella de pronto cuando le mencionan el nombre de Karime como que ella se sale de control y de pronto, ¿qué pasa con Karime? Y al final ella dice ya no nos hemos podido ver precisamente porque pues las agendas han estado como muy, muy separadas y no hemos podido coincidir, pero el viernes pasado en la fiesta de la presentación de Jersey Shore ahí pudimos ver en la alfombra roja que coincidieron Manelik y Karime y a pesar de que ellas convivieron de manera cordial, no estuvieron tan apegadas, no estuvieron tan cercanas como anteriormente las hemos visto porque su relación y la química que ellas tienen era muy fuerte, que incluso hasta besitos en la boca se daban y siempre estaban cerca y bueno, eran las comadres, por Dios y ahora en esta fiesta no estuvieron tan cercanas entonces yo sé que seguramente vamos a descubrir en esta quinta temporada el motivo por el cual ya no están tan juntas Manelik y Karime y también la verdadera razón, si es verdad que Manelik ya no hará más Acapulco Shore porque anda circulando un rumor de que Manelik ya no participará más en otras ediciones de este reality tan exitoso aquí en México y en otros países que yo sé que ustedes siempre están al tanto de todo lo que están circulando acerca de todos los integrantes de Acapulco Shore vamos a respetar estas respuestas y en algún momento nos enteramos el motivo, la razón de esta, pues de por qué precisamente ya no las vemos tan cercanas pues las volveremos a cuestionar acerca de esto yo sé que por motivos de contrato ellas no pueden hablar de más así que bueno, ya lo descubriremos conforme inicie la quinta temporada el próximo martes en MTV pero bueno, hay muchas cosas que hay que platicar porque también hay rumores de que arranca un nuevo reality en donde podrían participar integrantes de Acapulco Shore y andan circulando muchos nombres, entre ellos el de Brenda Zambrano que casualmente en sus historias de Instagram la hemos visto en la playa ¿qué está planeando MTV? ¿qué está preparando? hay mucha expectativa también circula el nombre de Gaby Ruiz sí, quien la conocimos en la cuarta temporada ya Sargento Rap, este guapetón que lo conocimos en Big Brother también está circulando el rumor de que podría participar en este reality en donde parece ser que se van a topar con sus exparejas y ahí se va a armar un conflicto así que en cuanto nos llegue más información les estaremos platicando mis doggies queridos, muchas gracias por estarme acompañando no olviden dejarme todos sus comentarios de todo lo que quieren saber en estos Vaya Shore, por supuesto estaremos al tanto y prometo, prometo saludarlos pronto en otro vlog precisamente porque yo sé que me escriben y que quieren que los estén saludando muchas gracias por compartir este video, por darle like y por suscribirse, no olviden activar sus campanitas para que en cuanto estrenemos, ¡pum! estén enterándose de todo el chisme nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog el domingo y los Vaya Shore los martes a las 8 hasta pronto